Y a la etnografía, cualquier tipo de cosas así, es pecado. Y cuando hay pecado, se ofende. Los demonios entran a la persona. Y ellos lo vienen a jugar, vienen a robar, matar y destruir. Usted era el caso del hermano Brando. Y lo leo que fue libre. Pero había un demonio, como se dan cuenta ahí, varios demonios. ¿Por qué? Por los pecados que él había hecho. Entonces, es delicado. Pero es importante tomar las cosas de Dios bien en serio. Bien en serio. Porque hoy no, la vida de la persona, totalmente destruida. Y compra por todo lado. Como le gracias al Señor por lo que hizo y por lo que va a hacer Jesucristo, mi Rey. Gracias. Solo date la gracia a Dios y amarte aún más y más. Y sea agradecido por lo que tú hiciste con otras vidas al largo de tu vida en la cruz del Calvario. Y perdamos nuestros pecados y agradece perdón. Podemos tener la vida eterna, la salvación. Está con el Padre todo el tiempo, en la eternidad. Señor, y ser libre de demonios, de enfermedades y todo Dios. Gracias a Jesucristo. Perdonamos, Señor, cada vez de Dios pecamos, Señor. Perdonamos, Dios, Señor. Señor, gracias por liberar, renovando. Y aquí hay muchos que han liberado para tu honra y gloria, Señor. Solo tú lo haces. Solo la honra. Toda la honra, la gloria. Todo es para ti, Jesús. Soy un simple, somos un simple vaso, Señor, en tus manos, Dios. Dios, como tú te glorificas. Para tu nombre y grande serlo, Dios. Y para aquella persona que no te conoce, Señor. Conozcan, Señor, que tú eres amor, que tú eres poder, que nos amas. Y que no quiere que nadie se vaya al infierno. No quiere que nadie sufra enfermedades. No quiere nadie que sufra, que sufra, Dios. Tú nos amas con amor eterno. Gracias a Jesucristo, mi Rey. Señor, yo de tu nombre, Dios. También en el nombre de Jesús. Dios, a todos los demonios que quieren tropecer esta prédica. Lo he hecho fuera en el nombre de Jesús. Le comando a todos, demonios, suerte y entendimiento. Las personas se van totalmente en nombre de Jesús aquí. No cubrimos con la sangre de Jesús. No colocamos la gloria de Dios. Para ti la honra y gloria de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, Dios es bueno, misericordioso. Sólo por la gracia de Él. Sólo por la gracia de Él. Amén. Hermanos, hoy es el tercer día que estamos en este... Que están en baña. Y... Gloria a Dios, ha habido mucha gente que ha sido liberada y sanada. Aquellos que no han sido liberados porque de pronto no han venido a la sesión de liberación o no han asistido a la iglesia. Pero la persona que ha llegado aquí y ha buscado al Señor y se ha arrepentido y todo, ha sido bendecida por la liberación. El hermano, muchas hermanas aquí, hermanos, totalmente libres. A la correa del Señor. El Señor es real. El es real, 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 real. Vamos a hacer hoy... Sé que un poco ya avanzaba anoche. Pero vamos a hacer algo muy importante. Porque hoy el último día yo voy a estar aquí esta noche. Hoy ya mañana estoy en Osansai. Pero la verdad cuando uno está aquí al frente, uno quiere decir tantas cosas al pueblo, a la gente, a ustedes. Incluso yo grabo para que la gente también, la gente de la otra parte puedan ver estos videos. Porque es importante, es importante. Hay unos temas importantes que muchas veces en la iglesia no se predica, ya no se hace. Y por eso muchas veces están atadas, atadas a enfermedades, con miedos y pesadillas horribles. Nada les sale bien, todo fracaso por aquí, por allá. La mujer, muchas mujeres no pueden quedar embarazadas. Y tantas cosas del pueblo y cristianos sufriendo por eso. Y eso debe decirle que eso no está bien. Porque Jesucristo lo hizo todo en la cruz. Realmente lo hizo. Entonces, traigo temas aquí. Yo sé que es de gran bendición para la gloria de Jesucristo. Él quiere que todos estemos bien. Claro que todo lo hizo. Él sufrió para que usted y yo no suframos. ¿Qué punto? Eso lo hizo. Y suelto. Mira lo que dice aquí. Vamos a hacer. Vamos a hacer como dos cosas hoy. Pero usted aquí va a ser liberado también. Aquí vamos a hacer una liberación masiva de sanidad. Si usted sufre dolor de cabeza, cualquier cosa, usted va a ser libre. ¿Ok? Yo quiero un pueblo sano. Yo quiero un pueblo sano incluso aquí en Cramona. No sé qué va a decir Dios con esta iglesia, pero eso es lo que va a hacer es bueno. Apoyen al pastor. Apoyan a los líderes. No dejen congregarse como es la palabra de Dios. Porque yo sé que incluso en ustedes hay líder de pilares que van a servirle en esta iglesia. Para donde gloria de Jesucristo. Dios, todos necesitamos que todos conozcan de usted la verdad. Ramona, mucha gente de Ramona hispana que ni se conoce la verdad. Y en un lugar donde no renuncie para escuchar la palabra de Dios. Y Dios ha descubierto este lugar. Gloria a Él, ¿no? Hermano, déjenme decirle que es una bendición. Así que vamos a... Voy a ir poco así, poco a poco, por encima de ciertas cosas. Porque yo sé que mucho trabajo mañana. ¿Estamos bien? Aunque me dijeron, el primer día me dijeron aquí que uno que a las dos de la mañana puede predicar. Y yo dije, wow, ¿y esta gente qué? ¿No trabaja o qué? Bueno, pero me dijeron así. ¿Eso es verdad o mentira? ¿Sí? ¿A todas las dos de la mañana aquí está bien? Oye, ¿usted no trabaja o qué? Tranquilo, ¿eh? Imagínate que Pablo estaba predicando. Dice la palabra que Pablo estaba predicando. Y se entendió predicando toda noche. Y alguien se durmió desde el piso y se cayó dormido. Las predica de Pablo. O sea que el hombre, o sea que las cosas son largas. Entonces, hoy en día a veces van a predicar y media hora y la gente se quiere ir. Pero... Aquí es diferente, ¿no? Aquí es diferente. ¿A qué vamos a predicar? A ver, digan cuánto... Ahora, ¿qué es lo que prediquemos aquí ahora? Cinco horas, adelante, brazo. ¿Creen que predique cinco horas? ¿Ah, sí? Wow, ustedes son muy gozados, oye. Wow, cinco horas está bien. Mira, mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Son cosas importantes que dice la palabra de Dios, que es la máxima autoridad. Y si lo dice la palabra de Dios, eso es real. Eso es real. Dice, en Isaías 53, dice, un pasaje muy conocido. Muy conocido. En Isaías 53, 4, dice... Vamos a leer todo, ¿ya? Despreciado, en 3. Despreciado y desechado de los hombres. Varón de dolores. Experimentado, enquebranto. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Estamos hablando de Jesucristo, antes de llegar aquí a Isaías. ¿Qué? Dice aquí él. Ciertamente, llegó él nuestras enfermedades. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado, él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, emudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la apuntará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión del pueblo fue herido. Y se dispuso con los limpios en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni buen caño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en impiazón por el pecado, verá linaje, vivirá por los largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuando derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiéndole llevado el pecado de muchos, y obrado por los transgresores. Esta es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, es verdad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, Él dice que no es hombre para mentir. ¿Ok? Entonces, es la palabra de Dios. Si no es la palabra de Dios, es verdad. Y vivamos esa verdad. Dice aquí, ciertamente, verdaderamente, realmente, pone la firma de que Él llegó. Nuestras enfermedades. Iglesia, Él llevó nuestras enfermedades. Y sufrieron otros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pensaban, de que Él estaba siendo castigado, era porque, porque, porque está siendo castigado por Dios, por los pecados de Él. ¿Ya? Lo dice aquí, más herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga, fuimos otros curados. Nosotros, nosotros, eran culpables. Porque la paga del pecado es muerte. Amén. Y Él, lo que hizo fue, ok, no te pongas, no mueras tú, no sufras tú, no vayas a la cruz tú, no seas muerto tú, yo voy. Jesús, ok. Con ese acto, Jesucristo, llevó todo el castigo de nuestros pecados. Nuestros pecados, quedaban todos, de Cristo Jesús ahí. y a través de ese acto, Él llevó, también, todas nuestras enfermedades. Él llevó todas nuestras enfermedades. Jesús, en la cruz del papario, al morir, Él llevó nuestras enfermedades, todas las enfermedades. Cuando usted peca, en maldición, y usted viene de enfermedades, y viene de todas las cosas. Cuando Jesucristo, murió fuera la cruz, llevó todas las enfermedades. Cuando usted y yo, aceptamos a Jesucristo, como nuestro único Señor y Salvador, ¿qué pasa? Nosotros no hemos muerto, morimos, dice la palabra, que morimos juntamente con Cristo. Quiere decir, que de sus pecados, quedan perdonados. Y también incluidos iniquidades. Iglesia, está en este momento. Cuando usted acepta Jesucristo, usted queda, perdonado, de sus pecados. Y también iniquidades. Lo dice la palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿Está claro? ¿Pero qué pasa? Es el hecho de estar Jesucristo. Usted, las enfermedades, no veré más. Usted no veré más enfermedades. Porque ya la llevó. Él llevó las enfermedades. Usted muere con él. Las enfermedades, ya no usted, no tiene por qué tener enfermedades. Usted no puede sufrir, ni dolor de cabeza, ni gripa. no debe. ¿Por qué? Porque la llevó. Dice que ciertamente la llevó. Entonces, ahí la contradicción a la gente. Bueno, si la llevó, porque tengo dolor de cabeza. Entonces, realmente tengo dolor de cabeza. Tengo úlcera. Tengo realmente úlcera. pero si dicen que la llevó, entonces, a ver, ¿eso es mentira porque dice la palabra de Dios? ¿O es mentira lo que tengo aquí yo? Pues realmente aquí tengo úlcera. Y me hacen análisis, tengo úlcera. Pero aquí dicen que la llevó. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Sí o no? ¿Cómo es eso? La cuestión es, la cuestión es, el cristiano no se pregunta eso, sino que lo acepta. El cristiano no se pregunta. Bueno, pero si dice que la llevó y porque tengo esto. Ni se pregunta. Si es igual, vamos del médico, vamos a la pastilla, vamos a operar, vamos a las cosas, a pastores. Entonces, hay algo como que no cuadra. ¿Estamos, iglesia? ¿Estamos? ¿Estamos? Pero si la llevó. Y déjeme decirle, si dice que él la llevó, la llevó. ¿La llevó? Usted y yo no debemos aceptar ninguna clase de enfermedad. Porque la llevó. Si la llevó, entonces alguien la trajo. ¿Sí, hermano? Pues ya la llevó. ¿Sí o no? Hace más de dos mil años Jesús la llevó en la cruz. ¿Cierto? Todos los pecados fueron perdonados. ¿Sí o no? Cuando se trata de Jesús, pasa eso. Entonces la pregunta es, ¿por qué estoy enfermo? Bueno, alguien me trajo en la enfermedad. ¿La trajo Jesús? No, si ya se la llevó. Dios, no, si ya se la llevó. ¿Quién la trajo? Interesante pregunta. Esa es como la pregunta que dije ayer yo. ¿Cómo cómo que le entra el agua del coco? ¿Te acuerdas que yo dije? Una pregunta del millón. ¿Cómo le entra? Si está encerrado. ¿Cómo le entró agua dentro del coco? Si está encerrado. Ok. Todos sabemos cómo le entra el agua del coco. Ok. Pero entonces, ¿Jesús realmente llevó las enfermedades? Dice la palabra y es cierto, la llevó. Dice, ciertamente llevó en otras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Oye, ¿por qué tú tienes dolor? De palda. ¿Por qué tú te acuestas y amaneces con dolor? Pues si la palabra dice que la llevó. A ver, ¿sí o no? ¿Por qué tú vas de médico para la aspirina, para la pastilla, para el dolor? Si tú eres cristiano, amas a Dios, andas en santidad, todo bien. ¿Por qué tienes dolor? No, la costumbre, ¿cuál es? Yo voy a ir al médico. ¿Se acostumbró? Es como si Jesús no hubiera llegado realmente. Es como si Jesús no hubiera ido a la cruz. Es como si esto no existiera. Actúa la gente. La mayoría de gente actúa así. ¿Estamos? Como si no fueran cristianos. Como si fuera la persona normal del mundo. Como si estuvieran todavía en el reino de las tinieblas. Pero no. Hemos pasado del reino de las tinieblas. Satanás manda él. Ahora pasamos al reino de la luz. Y debemos actuar de acuerdo al reino de la luz. Con las bendiciones de la reino de la luz. No con las cosas de la de las tinieblas. Están captando esto tremendo. Aleluya. Están pendientes de lo que estamos diciendo acá. Porque esto a nosotros nos va a librar de muchas cosas. Como cristianos. Aleluya. Vamos a tragar a tragar como decimos en otros países a tragar entero. Hay que masticar y lanzar asuntos. ¿Qué pasó? Él la llevó la llevó dice que fue herido marido por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero Satanás dice que fuimos curados y porque esta enfermedad que tengo yo. Porque tengo taquicardia. Y porque tengo el corazón acelerado. Pero cuando yo con nervio miedo, miedoso. ¿Por qué? Se dice que ya fuimos curados. Tremendo. Tremendo. Realmente la llevó. Realmente al llevarla a él ya usted no debe de nada porque ya se la llevó. Entonces está Jesucristo en ese momento se la llevó. Y usted queda perdonado. Incluso para maldiciones. Maldiciones. Todo Jesús lo llevó porque dice la palabra de Dios. Él se hizo maldición porque escrito está maldito que él colgaba de un madero. Entonces él fue a la cruz para que las maldiciones de usted y de mí por los pecados de nuestros antepasados y pecados nuestros la llevó y a nosotros no nos toca eso. Realmente no nos toca porque él ya la llevó. Ya él murió en la cruz del Calvario pagó él nos justificó también es así. Ok estos temas de estos videos la gente del mundo entero estos temas causan como digamos pero entonces y qué pasa si yo estoy enfermo todavía porque pasa y entonces dice la verdad esto la palabra de Dios mentira es verdad y entonces que pasa y porque eran todos enfermos médicos cristianos enfermos. Dice angustiado dice el pecado de todos nosotros el pecado de todos Jesús lo llevó todos angustiado él le ha ofrecido por cárcel por juicio otro que dice aquí algo que a veces habla de iniquidades la gente iniquidades mira él también llevó también llevó las iniquidades iniquidades son los pecados grandes que cometieron los antepasados esas cosas todavía lo hizo él también las iniquidades todas las maldiciones mira entre tu novio y el levitico aparecen cantidades de maldiciones y bendiciones si o no si usted si no obedece la palabra si obedece la palabra recibirá todas estas bendiciones pero si no obedece la palabra la ley recibirá todas estas maldiciones ya cada enfermedad y todo todo hay que cumplir estrictamente la palabra o de no en la voz te va a maldición lo dice la palabra de Dios bueno eso lo dice antes de Isaías eso sucedió mucho antes pero ya después Dios dice le voy a enviar a Jesucristo para que eso se acabe y en Jesucristo ya tranquilo teniendo la bendición total porque ya Jesús a usted aceptar Jesucristo la maldición es esa que a usted no lo toca todas esas cosas de enfermedades escasez que no puede embarazar a la mujer y que problemas aquí no se que ya usted no debe tocarle nada de esas cosas no debe tocarle nada de esas cosas porque ya Jesús lo llevó después incluso en ese guía también dice los pecados de los antepasados dice cada uno será culpable de su propio pecado ya no llevará los pecados de mis padres lo que hicieron allá dice la palabra de Dios déjenme decirme iglesia que esto es verdad esto es verdad usted debe dar total victoria en Cristo Jesús y si usted peca usted arrepentirse del pecado pedir perdón a Dios por el pecado y si lo perdonan enseguida lo establece con el Señor porque usted acepta Jesucristo ahora sus pecados totales son perdonados ahora de aquí para adelante si usted peca ya es otro cuento tiene que pedir perdón a Dios por ese pecado pero después usted aceptó a Jesucristo usted acepta Jesucristo doy hago la razón de fe acepto a Jesús con mi único Señor y Salvador Señor perdona mis pecados automáticamente dice dior sus pecados han sido perdonados si eran blancos si eran rojos como el carmesí si eran blancos como la nieve lo tiraré lo tiraré al profundo del mar me olvidaré de ustedes me olvidaré de sus pecados si uno dice la palabra de Dios realmente así es ahora ustedes de aquí para adelante a caminar derejito con el Señor nada de peligro de terror como dije ayer nada de cosas nada de pecado nada de esas cosas como expliqué ayer en la puerta en la demónica iglesia esto es real lo que pasa en la realidad es que si usted no toma eso como una verdad es como una mentira como si eso no existiera cuando usted peca cuando usted peca le dan demonios a usted si su fe sus padres pecaron esos demonios pasaban a azar es usted pero cuando usted toca Jesucristo ya esos pecados quedaron perdonados y las maldiciones quedaron ya anuladas de los antepasados quedaron anuladas pero si usted no lo toma no lo vive si usted que es la beneficiaria no lo vive y no lo come y lo reclaman y realmente lo aceptan que es así los demonios que están en esa persona pasan tranquilamente como si usted no fuera cristiano iglesia los demonios que causan las enfermedades y entonces el problema pasan a usted como si usted no fuera como si usted no fuera cristiano a gobernar su vida las enfermedades y dijo las cosas ¿por qué? porque usted no tomó eso como verdad y no lo aceptó y no acepta esa gripa no acepta esa pesadilla no acepta esas cosas reclama lo que está aquí y éste se demoró en el nombre de Jesucristo si usted no lo hace es como si no sintiera esto como si no fuera cristiano usted está viviendo como gente del mundo normal aceptando las enfermedades me duele aquí vende médico y tal vea ya vea ya vea ya tiene que reclamar esto iglesia esto es poderoso esto es poderoso así de esa manera es que de acuerdo a eso yo hago liberaciones al principio no era como hace ahora era me ubicaba a quitar los pecados antepasados pero ya no hago eso cuando al demonio le pregunto tiene derecho legal sobre una persona porque estás enfermando porque yo pregunto a ver el demonio se presenta en el número de Jesús el demonio que tiene a esta persona arruinada económicamente hago preguntas así sale el demonio que estoy entonces le pregunto porque tiene derecho legal de estar en esta persona ¿pecado de ella? no ¿pecado de los antepasados? sí lo pecado ¿antepasados que hicieron? no practicaron brujería yo estoy de allá y he venido acá eran formicarios excesinos dicen el pecado que cometeron papá mamá hicieron por allá o aborto cometeron tantas cosas allá yo estoy aquí ¿deje por allá? ¿a un cristiano? ¿estás ese demonio ahí? entonces ¿qué es lo que yo antes hacía? ¿ok? pues pecaron allá bueno dice la palabra de Dios que las maldiciones llegan hasta acá en todas las cosas pero mira lo que yo digo ahora mira lo que yo le digo al demonio lo que yo le digo al demonio tú sabes bien la palabra de Dios porque la conocen te voy a recordar lo que tú sabes le digo así a los demonios ¿sabes que yo le hablo así? no, tú sabes ¿no? ¿tú sabes que yo le hablo así de tú a tú ¿ok? porque el que está en el aporoso que está en ello no tiene una casa porque el mío hay poder en usted como cristiano hay poder el Dios está en usted en el incluso en usted no tiene por qué tener ninguna clase de temor si el que no como el señor no es pecado tú mira como le digo el demonio ah pero sí tiene razón tú estás ahí porque papá pecamos sí y son males generacionales pero déjame decirte algo tú lo sabes bien y le recuerdo la palabra es que Jesucristo se hizo maldición porque escrito está maldito que colgado un madero él pagó la maldición por esta persona el cristiano el cristiano si es cristiano ya está maldición ya está maldición ya está maldición ya está maldición todo un tiempo que está en esta persona porque ya Jesús no llegó llegó a ser maldiciones ¿qué dice el demonio? sí se va a irseguida ¿qué hice yo? la palabra le dí el recorte la palabra porque realmente Jesús yo huele a maldiciones un dolor de cabeza igual usted no puede tener dolor de cabeza ni taquicardia muy común ataca mucho taquicardia corazón ¿ok? a mí era uno de esos usted no puede aceptar taquicardia porque también tiene enfermedad pero si Jesús la llegó no tiene que aceptar no la acepte es un demonio que está ahí tiene que decirle no que estoy por tu pecado tú le dices el Señor perdóname todos mis pecados los pecados que yo hice y tal perdóname el Señor le decía lo perdona tú le dices el demonio ¿un demonio? sí está por un pecado tú ya te puede decir porque ya Jesús me perdonó se va a necesitar el demonio se va la enfermedad se va el dolor se va el cáncer se va la taquicardia se va la úlcera se va todo te quedas sano porque ya Jesús lo llevó realmente Jesús hizo una obra tremenda en la cruz del Calvario igual con los pactos mucha gente la han entregado a los hijos a las generaciones los satanistas un satanista siempre le entrega le entrega hacen pactos satanánicos deben saber eso le entregan toda generación a Satanás y usted puede haber nacido ya dedicado a Satanás pero igual no importa cualquier maldición no importa cualquier pacto cuando usted es Jesucristo eso prácticamente queda anulado pero usted tiene que saberlo y decirlo y vivirlo y aceptarlo si no lo acepta perdió el año usted usted siga con esos demonios en su cuerpo en su mente y afectando la enfermedad la aceptó y ahí la clave para que usted diga la bendición el problema es el pecado pero tiene que alejarse del pecado y tú una victoriosa mira bueno quise entrar en esa parte yo sé que comparte causa pero pero la clave todo Jesucristo mi señor ese hombre hermoso ese hombre está malo vean lo que hizo está bien mal entonces Jesucristo ¿qué? alejarse del pecado los pecados ya no tus pecados quedan perdonados no peques más muy lindo la persona si nadie está condenado no nadie me ha condenado porque yo tampoco te condeno pero ve no peques más igual no peques más chismes no el pecado no peques más para hablando de los chismes bueno en mi país le decimos también chismes también a los tratos de cocina en México le decimos no bueno también chismes también a los chismes a los chismes tú sabes la murmuración a la desintriga a las cosas me quieren tumbar a Roger que llegó aquí alguien me da no ese hombre inventa una cosa y se llega a la bola como los chismes son gotas no es cómodo se queda ¿qué pasó? destruye también el pecado como pasa algo así vamos para ingresar personas si mi nieto ya ese no es que la tiene un vuelto de de perro que está un médico un médico si tú me dices lo que va a decir si tú me cuentas a mí más hablar de mi del perro yo solo voy a decir que tú me dijiste a mí eso en seguida se paró chismes enseguida así ¿ok? ya saben ustedes ganan un chisme porque chisme está en pecado y chisme es un cuento en la pasada en la pasada en una iglesia ese demonio hermano ese demonio no se quería y hermano este hombre aceptó un chisme cuando usted aceptó un chisme es pecado usted lo diga o usted lo aceptó usted no deja el chisme usted no deja el chisme no sé por qué me llegó a la parte el chisme pero Dios sabrá por qué el chisme entonces Jesús lo hizo realmente lo hizo el tiempo es corto acá yo voy a como no puedo durar más tiempo aquí me voy a dar a viaje yo quiero servir de bendición aquí quiero romper un poco de liberar un poco a gente acá Jesús lo va a liberar a ustedes de enfermedades que tienen ustedes ok y luego tengo que estar con ustedes cómo mantener esa liberación cortico va a ser grótico pero quiero bendecirlo en ese aspecto aunque hermano lo que diga la palabra de Dios eso es no acepte nada de lo que no diga lo que no diga lo que vaya en contra la palabra de Dios porque lo que vaya en contra la palabra de Dios eso es demoniaco y ese demoniaco tiene que ustedes echarlo y echarlo en el nombre de Dios yo sé que yo sé que que estos teños así es que yo lo divido mira hace un pequeño paréntesis es que en la Biblia a veces nosotros que la Biblia es que la Biblia es que la Biblia es que la Biblia va a por etapa ¿no? bueno en el Antiguo Testamento eso todo eso por ahí es una parte pero ya al final a veces Dios cambia las cosas el pacto ahora de cobrar estamos con un nuevo pacto de gracia de Jesucristo antes no a veces cumplió la ley ahora la ley está en nuestro corazón y la maldición eso me tocó porque yo me preguntaba hace dos años cuando empecé fuertemente en mi interior de liberación lo que usted le comenté ayer sí probar más o menos voy a hacer liberación masiva de liberación y le pregunto y entonces estaba cantando ahí de la orquesta aquí le dije que deben ser bajada un demonio tremendo y era el abuelo que lo había pactado a los siete años y el inocente el abuelo que se va al demonio dice con razón yo hacia cosas que yo no he explicado porque yo hacía ahora sí entiendo entonces el demonio lo había pactado el abuelo a los siete años lo había pactado su pacto de sangre con el demonio y el demonio estaba en esa persona ese joven ahí desde que prácticamente los siete años entonces el demonio le expliqué yo el pacto porque el demonio me decía que estaba un pacto de sangre y los pactos son para cumplirlo y los pactos son para cumplirlo y cuando hay sangre es para cumplirlo entonces yo al demonio le expliqué que había un pacto como tú me eras cristiano había un pacto de sangre de Jesucristo en Antubia del Calvario que era superior a ese pacto que él lo sabía el demonio se fue enseguida entonces yo de ese momento iba pendiente wow entonces y leía la palabra en eso de Antubia yo decía entonces uno entonces todas esas maldiciones de los antepasados que hicieron los papás que hicieron otros abuelos hasta abuelos por allá cada vez que pecaron se publicaron se hicieron mentiras entonces entraron demonios todas esas maldiciones también caen también a mí wow entonces ¿qué problema tengo yo metido? bueno a menos esa persona el demonio dice que esa fue la causa porque está ahí pues ya se puede echar pero si pero es un solo demonio apenas pero los otros demonios ¿qué? de toda esa gente o sea yo me mataba yo decía pero más imposible saber uno todos sus pecados de antepasados para poder renunciar a ellos eso estaba en mi cabeza en mi cabeza y sigue haciendo liberación 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 y practicaba liberación pero a lo último se me ha revelado que realmente lo que Jesús hizo aunque lo sabía pero realmente lo vi cuando tengo un caso de eso de que una maldición es generacional yo le doy una yo me pongo a preguntarle ¿qué hizo el abuelo? ¿qué fue lo que hizo? ya no le pregunto nada de esas cosas antes lo hacía a que renuncie ya no ahora en sí ya le digo el pacto de sangre de Jesús y Jesús lo hizo en la cruz del tamaño y lo dejó no salga enseguida esto es poderoso entonces son cosas que he aprendido con la experiencia en la parada y en la experiencia en liberación que ya mucha gente ha sido liberada entonces va a ser fácil liberada va a ser fácil hacer liberación a todos ustedes con base a estos principios pero eso sí no hubieran a pecar y si pecan tenemos Jesús que nos perdonen pero confesar pecan enseguida si tenemos una una novia por ahí algo por ahí que estamos fornicando para fornicar porque le entran demonios aleluya entonces vamos a hacer algo que va a ser de bendición a todos ustedes porque el objetivo que diga es que desana de demonios y de enfermedades para que esta iglesia sea una iglesia con aviamiento en aquí en Ramona y ustedes van a ser testigos de eso ¿ok hermanos? aleluya y seamos agradecidos con el Señor si vamos a hablar del Señor y denle gracias al Señor por lo que va a hacer con ustedes no va a ser como los diez de prosos con sobre el dos porque Dios le resulta Dios da la gracia a Jesucristo y el resto no le importó entonces vamos a hacer algo sencillo vamos a una sanidad una sanidad aquí general en general aquí por cada uno de ustedes ¿quieren eso? amén amén pero no todos dicen amén no todos dicen amén bueno que no digan todo porque yo no hago todo porque está para todo a ver todos quieren tener una liberación sanidad en general aquí todo amén y romper eso que no consiguen empleo y esas cosas quieren hacerlo que no aumenten el sueldo pues ninguno ninguno tampoco dijo nada si creen que no aumenten el sueldo yo estoy bailando es también que no aumenten ustedes creen que no aumenten el sueldo y que menos horas de trabajo o sea que ganen más pero menos trabajo ¿quieren eso? para Dios para Dios no es imposible para Dios no es imposible cuando el Señor me sacó mi del empleo yo estaba trabajando yo entendí que fue parte de Dios mi preocupación era como yo pagaba la renta mi licorio mensual como la pagaba el problema que me ayudó pero que va los tres días recibe una llamada telefónica y me mudé con mi familia para un lugar en donde pagué durante tres meses cero dólares cero dólares el Señor tiene todo guardado todo guardado todo así que ustedes no se preocupen que tienen un padre rico aleluya hasta en todo un aplauso poder por favor el Señor lo hizo conmigo no y el cuento es el cuento es que como me quedé sin empleo y entonces el Señor me dio a los tres días más o menos el me dijo trabaja para el me dijo en mi empresa en mi empresa lo que hay es vacantes sentí mi corazón en el Señor me dijo así que esa palabra en mi empresa lo que hay es vacantes y yo preocupaba la renta entonces me ubicó un lugar otro lugar un lugar otra parte igual hasta mejor pagando cero dólares tres meses la renta el cuento y yo también alboró era que yo estaba en ese apartamento y salga sin contrato y si no se muda antes hay que pagar un billete si o no el preaviso no sé qué el cuento a mí es que pagase dinero y yo ¿y dónde voy a pagar? aleluya santo yo también me lo pagó santo también pagó ese dinero eso fue algo increíble eso es wow entonces el señor tiene un padre que nos ama amén amén aleluya santo que tan de manera nos ama que Dios es un monimérico Jesús amén aleluya estamos perdidos en tu pecado santo nos perdonó bien mal yo estaba bien mal antes bien mal santo santo tan mal estaba yo que guau él nos ama entonces le quiere también con ustedes que esté bien también porque si yo te amo yo te amo yo amo a esta persona pues yo quiero que esté bien que esté bien ay lo voy a llamar y voy a creer que esté mal eso como que no cuadra ¿no? hablo para hablo para que así para que me amas así si crees que me metes bien mal bien mal no así no mames mejor no me ames mejor no me ames pero manténme bien aleluya no sabes que Dios no sabes que Dios es así como como usted y yo ¿sabían? que Jesús es así como usted y yo ¿sabían? sino que Él es santo y es amor pero Él piensa Él piensa Él habla todo se ríe todo igual ¿sabían eso? sí claro te acuerdas que nos hizo a imagen suya emoción idéntico miren lo que he propuesto yo vamos a seguir acá ok le damos un pequeño acá miren lo que me he propuesto yo hacerlo feliz a Él como yo sé que sonríe hacerlo feliz a Él y como Él me ama y yo lo amo a hacerlo feliz a Él que las cosas a Él Él siempre es contento conmigo y todas las cosas que yo procuro hacer que Él esté contento cuando alguien viene aquí digo Señor te llevo contento y cuando yo el apartamento ahí al hotel el Señor yo sé que estás feliz yo también me estoy feliz contigo porque tú estás feliz porque antes fueron libres yo lo hago así porque Él se ríe porque Él se contento lo contrario cuando usted hace algo malo que está bien llore, sufre sí porque Él es así entonces le tramito esto no sé por qué lo tramito esto no estaba en el plan pero pero pueden copiarle eso que siempre te hagan las cosas que Él esté contento si usted dice que lo ama que esté feliz que sonríe así oye es fácil es fácil hacerlo sonriendo es fácil porque es fácil hacer las cosas bien ¿a mí? ya saben somos la imagen suya y Él es igual que nosotros piensa sonríe se tristece llora todas las cosas todas las cosas así que ustedes de ahora en adelante jóvenes adultos todos somos joven todos somos jovencitos amén a ver diga todos somos jovencitos todos somos jovencitos hijos hijos los cerros y reverdecen el Señor está contento como ustedes está contento como ustedes tan contento está aquí que lo va a hacer sano a todos ustedes ahora en todas las áreas no crean que usted lo va a sanar de una enfermedad y usted tiene la deuda que no tienen ni con que comer no los sanos de toda clase por eso la gente que dice liberación hoy que hizo liberación ayer y hoy liberación no cree únicamente fue que ese demonio estaba nada más haciendo la úlcera y no ese demonio estaba acabando con todo la economía con los que perden con los hijos y desobediencia y las cosas todo aleluya el demonio todo empieza ahora así a vivir la vida abundante que Jesús nos dio y pagó un precio de sangre por nosotros aleluya santo gracias señor aleluya adiós donde están ustedes ahí pónganse todos por favor las manos en la cabeza todos y si tengan mejor las dos manos en el nombre de jesucristo ahora te repitan señor jesucristo perdóname todos los pecados yo también perdono a todas las personas que me hayan hecho daño de alguna u otra forma y también le pido perdón a todas las personas que yo he dañado perdóname jesucristo perdóname jesucristo gracias jesús gracias jesús tu perdón acepto amén amén ok ahora si están muy perdonados tranquilos ahora si reciben la bendición ahora si no con la cabeza ahora una preguntita ¿todo acertado a jesús como su único señor salvador aquí? porque va a ser una bendición lo que voy a hacer aquí va a ser tremendo pero necesito saber que si todos han aceptado a jesús como su único señor y salvador ¿todo acertado a jesucristo? amén ¿todo acertado a jesús que todos todos son cristianos? ok yo le pongo para ustedes pónganse la mano a la cabeza por favor todos todos yo le voy a comandarle le voy a comandarle en el nombre de jesús a todos los demonios que se vayan de ustedes su cabeza ok en el nombre de jesús escuchen todos los espíritus malignos ustedes no tienen ya derecho legal no tienen permiso legal sobre estas personas como ustedes escucharon demonios estas personas son de jesús de jesús de jesús de jesús le pidieron perdón a dios por los pecados de ellos y también le pidieron perdón a todo el mundo esta persona está en santificación ahora y ustedes conocen la palabra de dios y saben que estas personas han sido realmente perdonadas y estas personas entran ya al reino de la luz son del reino de la luz y están bajo bendición por lo tanto en el nombre de jesús yo le ordeno a todo espíritu demoníaco que esté en la cabeza de estas personas salgan ahora mismo y salen todos para dentro el abismo todo demonio que cause el derrame cerebral fuera daño cerebral cáncer tumores quistes coágulos eclesia meningitis senilidad psicosis esquizofrenia todos ustedes fuera en el nombre de jesucristo pónganse la mano en la cabeza para que se vayan ok todos los que producan paranoia fobias doble ánimo retardo alucinaciones manías locura confusión olvido frustración pereza ataduras mentales preocupación temor ansiedad estrés opresión opresión ocultismo espiritismo satanismos pesadillas jaquecas migrañas dolor de cabeza tormento mental suicidio y todo demonio ubicado en la cabeza de estos hijos de Dios salen de ahí ahora mismo en el nombre de Jesús fuera todo eso cómelo en el nombre de Jesús todo fuera no tiene ningún derecho legal de estar ahí en el nombre de Jesús fuera la mano en los ojos por favor en los ojos esto es para el que cree ok esto es para el que cree la mano en los ojos la mano en los ojos en los ojos ok porque no se le doy muy ubicado en los ojos de estas personas que causen problemas en los ojos como ceguera cataratas glaucoma miopía o sopuesto toda debilidad de los ojos toda enfermedad de los ojos concupiscencia de los ojos onografía ocultismo sequedad de los ojos u otros problemas relacionados con los ojos se van fuera ahora mismo en el nombre de Jesús desocupen nosotros esta persona fuera totalmente fuera en el nombre de Jesucristo no cerca ningún demonio no tiene ya derecho legal en esta persona fuera en el nombre de Jesús las manos en los oídos por favor en los oídos usted va a quedar aquí de 15 para que cree todo lo es posible usted va a quedar aquí sana totalmente manos en los oídos todo demonio ubicado en los oídos salen estas personas todo demonio que causa sordera fuera tinitus ruido en los oídos sordera espiritual problemas del oído interno síndrome de meneré vértigo confusión espíritu de mentira espíritu de error dolor de oído infecciones y cualquier problema de los oídos se van de ahí inmediatamente en el nombre de Jesús fuera sacan todos no tienen ningún derecho legal el que sabe la palabra de Dios es desencarnada se van todos en el nombre de Jesucristo las manos en la nariz por favor ordenamos en el nombre de Jesús todo demonio que causa la pérdida del olfato hemorragias rinites sinusitis pólipos dificultades con la respiración gripa cualquier demonio sale de ahí inmediatamente en el nombre de Jesús no se queda ningún demonio en la nariz de esta persona no tienen ya derecho legal fuera todo de ahí las manos en la boca por favor en la boca ordenamos sobre todo demonio ubicado en la boca de esta persona que causa infecciones en las encías caries problemas de la mandíbula el rechinar de dientes cánceres llagas herpes pérdida de poder saborear tartamudeo piorrea seso oral espíritus pitónicos mal aliento espíritu de mentira blasfemias bocas sucias chismes no le pérdida de poder saborear y se